Cabo de esponja, hermano Ah, ya, ok, ok, yo lo rescato, yo lo rescato Es mi infancia, ese desgraciado Ay, no, qué gran pu... Buenas gentes No, seis meses, boludo, seis meses Es que no, boludo Yo me... Yo si me veo por la calle, me doy navajazo, boludo O sea, boludo, seis meses, alguien ya es padre, boludo No, boludo, ¿por qué? ¿Por qué le dicen? Porque soy un perro de mierda, boludo O sea, no, no hay excusa, o sea Pero, boludo, perdón No doy seis meses Six months No sé otro idioma No doy señal de vida Seis meses Y te voy a volver con Patricio la estrella El juego de terror ¿Por qué? Porque la vida es una, boludo One life Vengo a arruinar infancias Soy data, boludo Vengo a arruinar infancias Un gusto, boludo Me lo voy a jugar Sería atortado Y sin más, a darle mucho gusto a volver No, no Copyright, boludo Copyright, boludo Me corro No sé si eso tiene copyright Boludo Mira, boludo Es Pat... Es Patricio madreado por las drogas, boludo O sea, mira esa cara de enfermo El Patricio en drogas no existe, boludo El Patricio en drogas, boludo O sea, mira Está madreado por la vida ¿Qué onda? ¿Qué perro? ¿Qué onda? Pagué un dólar por esta mierda Tiene que hablar, boludo Quiero actores de voz, boludo ¿Todo ahí? Habla Para los que no le manejan al inglés No hay problema Yo no he ido a academias ni nada Pero juego jueguitos en inglés ¿Puedes limpiar la casa? Bueno, Patricio de Estrea Me ha visto cara de su puta Oye, tranquilo, viejo Me ha visto cara de chacha, boludo No que hijo de pego Y me pone a limpiar Ni que fuera mujer Y yo acepto Sí No, no, no Voy a ver mi carnet Porque creo que me llamo Don pendejo Voy a aceptar ¿Dónde está la dignidad? Sí Hermano, hermano Brother No tienes cuello ¿Cómo putas? Estás volteando atrás No Ay, güey, mi mente Puta no tiene cuello Y voltea Mierda ¿Cómo cambiaste de esta cosita Adorable, boludo? A esta mierda Mierda El drogadricio, boludo Drogadricio Sigue con la mirada Este enfermo Mirá, mirá ¿Cómo no te mueres? Ha dado un 360 360 con la cabeza, hermano Drogadricio Da esturbio, hermano Ya, dos Bueno, vamos poniendo las cajitas Tres cajitas más ¿Lo estamos haciendo bien? No tengo miedo ¿Qué va a pasar después de que Las cuatro cajas las pongamos? ¡Bolo! ¡Ay, tú vieja! ¡Hijo de perro! Es que no me No me lo esperé, boludo No me lo esperé ¡Oh! Do, do, do Do, drogadir Do, puta madre Ya, cabrón Hable bien Que me faltan tres cajas Sí Me avisas cuando termines de limpiar Estoy viendo la tele Básicamente le dije Que yo le iba a avisar Cuando termine Patricio Machista Hijo de... No soy pelotudo Me esperaba el susto Pero cuando termine las cajas, boludo No a la tercera No cuando faltan tres ¡Tú hijo de puta! Joven, puedo olerte hasta el culo Puedes alejarte Tres centímetros de mí Listo Ya terminé de limpiar Sí, sí Perro de mierda Hermano, por favor No me hagas daño No me toques No, para de hablar Dice Espera aquí Me está diciendo que... Espere ¡Tiene un iPhone! ¡Es el de un cangrejo! ¡No tengo aquí! ¡Paso mañana por él! ¡Cotraf! No, esto es tráfico de personas ¡Van a traficar conmigo, boludo! Es que yo no quería que termine así No puedo ir a mi cuarto Si está una bola rosada en medio de la calle, boludo No puedo pasar, hermano ¿Estás gordo? No quiero hacer enojar al patrón Al patrón estrella ¿Qué hijo de puta, hermano? Van a traficar conmigo Durmiendo Boca abajo ¿Quién duerme boca abajo? Yo ¡Gari, hermano! No, hermano ¿Qué le han hecho al Bob Esponja? No, boludo Mi infancia a la mierda ¿Qué le han hecho a Bob Esponja, hermano? Ah, ya, ok, ok Yo lo rescato, yo lo rescato Es mi infancia, ese desgraciado ¡Ay, hijo de puta! Ya estoy aquí, paseando, hermano Estoy, o sea Te ha acomodado Ocho cajas, brother Tu casa ya es mía Me ha mandado a la cocina Se confirma Patricio Misógeno Machista Hijo de puta O sea, no soy ni mujer No, me vale Voy a limpiar la cocina Y no que eres un sándwich Hijo de puta Ok, acá Me da miedo, eh ¿Quién deja tanta esponja, boludo? ¿Se enoja el patrón? Tenerle miedo a Patricio Estrella de mar, boludo ¿Quién le tiene miedo a una estrella de mar, boludo? Es un pelotudo rosado O sea, ¡ay, hijo de puta! Yo te decía que las estrellas de mar Son lo mejor No hay pedo, no hay pedo, patrón No hay pedo Es que eres mi patrón, boludo O sea, ya No sé ni por qué estoy aquí Machista, hijo de puta No Esponja No, no, no No te doy miedo No me das miedo No me das miedo Eres mi infancia, pero No, I'm not for you No, o sea No te tengo miedo, bro Eres mi infancia Te quiero Aunque estés madreado Pero te quiero, boludo Estaba limpiando la casa Porque es que soy pobre, boludo ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Siete días llevas, Bob Esponja Hijos, bro Hijo de puta Yo te conozco, perro Me pegaste una Este es el chico, dice La mitad del precio ¡Me están vendiendo! Carrito Es de verdad gracioso Todo el precio O nada Dice no La mitad del precio, dice Ok, dice Acompáñame, don cangrejo Mira cómo camina aquí, hijo de puta Hermano ¿Pasando es juego de niños? Y aquí está el calamardo, bro ¡Güey! ¡No! ¡Ayuda, boludo! Bob Esponja está loco, boludo Ya está siete días Aquí está mal Me duermo, boludo ¡Ay, Dios! ¡Hey, tú! Me dice Bob Esponja ¿Qué pasa, bro? ¿Estás bien? Se comió la llave Mañana Patricio dormirá Y nos vayamos Nos iremos de aquí Te quiero Te amo ¿Vieron esos posters? Los quito y pongo de Bob Esponja Te lo juro, boludo ¡Eh! Bob Esponja es bien gordo, dice ¡No, boludo! ¡No! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Un desgraciado, gordo! ¡No, boludo! ¡Teníamos que escapar! Y así le hicieron a un tío Yo te lo juro Está tocando la flauta, bro Bueno, aunque sea Tiene respeto ¡No! Retiro lo dicho Patricio, eres un mierda Era mi amigo Era mi amigo Éramos escape amigos, bro ¡Mata a Patricio! Te voy a vengar, bro Te voy a vengar, bro Te voy a vengar Te lo juro, bro Que yo te voy a vengar ¡Has cagado, hijo de puta! ¡Has cagado, hijo de puta! ¿Cómo pongo el arma? Ahí está ¡Has cagado, perro! ¡Has cagado, perro! Vas a cagar, hijo de puta Aquí la venganza Siente fuerte, boludo Lo voy a balasear Perro ¿Cómo es perro? ¿Me has querido vender? ¿Me has golpeado? ¿Me has mandado a la cocina, boludo? ¿Sabes qué? A dormir, hijo de puta Eso ¡A tu casa, Patricio, hijo de puta! Es que parecía una serie, boludo Hubo drama Hubo todo, boludo Me pegaron y me mandaron a la cocina Era muy random ¡Ojo! Muy buen juego, boludo Me encantó No sé si me encantó Pero algo random, boludo Para volver así re divertido y random Sería todo por ahora Muchas gracias Como les he dicho Muchas gracias por estar ahí Los que siguen y los que se han ido Lo entiendo, boludo Es mucho tiempo No tuve mucho tiempo Tuve que mudarme de acá de acá Y no había tiempo, literalmente Así que quiero volver así Esto lo quiero tomar más como un hobby Que como un trabajo Voy a hacer Ahora sí No, ya no es promesa Pero lo voy a decir Voy a hacer constante Va a haber video cada intercalado día Ponele O a veces cada dos días Algo así Y gracias a los que me apoyaron Me revancaron Y voy a leer los comentarios Así que voy a Momento comentarios No sé cómo lo decía Y voy a leer los comentarios Primero Un saludazo Y gracias por comentar Jerónimo de Cáceres Sí, bro Sigo vivo Igual de un más pelotudo Pero sigo vivo, boludo Muchas gracias por preguntar Y sí, muchas gracias por estar ahí A Harpillajo Claro que te envío un fuerte saludo, bro Y un abrazo Muchas gracias por comentar, bro Se agradece y mucho Puta, extrañaba decir esto, boludo A Añáfino, boludo Muchas gracias Y estoy aquí, pa Muchas gracias por esperar Por comentar, bro A Jeremy Castellón Copacaba, boludo Muchas gracias por comentar Y sí, ya voy a subir videos, boludo Es que merezco Merezco un golpe, boludo Si pudiera mandar golpes, boludo Yo creo que me matan, boludo A Terra Este juego Efnia No sé cuál es Voy a verlo No sé si existe, boludo Pero muchas gracias por comentar Adrián Obvio voy a aprender stream Pero primero quisiera retomar los videos de TikTok De YouTube Que me llena, boludo Lo quiero como un hobby Y eso, muchas gracias por comentar A César Ackerman, boludo Que pone Salúdame, bebé Es que, boludo Estos, los desgraciados Estos son poetas, boludo No, son poetas, boludo Te seducen en cuatro segundos Muchas gracias por comentar Y muchas gracias por estar acá A Hater Muchas gracias Y no, no es acoso, boludo Voy a jugar Hay hartos juegos que los dejé a medias Exception Que vos dices Lo voy a jugar, boludo Voy a terminar Muchas gracias por estar ahí Por darme fuerzas Muchas gracias Isa Fernande Pareces el Alewang Bro No me ofendo Porque sería un insulto A otro creador de contenido Que aprecio mucho y conozco Muchas gracias por decirlo Y sí Muchas gracias por todos los comentarios En serio Son Son Algo de mi vida Que de verdad Me hace muy alegre Y que no he podido hacer Así que no he estado alegre No sé si lo puedo expresar Porque soy un pelotudo A veces con las palabras Pero ustedes son una parte Muy bonita de mi vida Que me alegra mucho Y no haberla hecho Por mucho tiempo Es como no haber estado alegre Por mucho tiempo Y ahora haciendo esto Leyendo comentarios Me he puesto muy feliz Y entiendo que muchos Se hayan ido Se hayan enojado Es normal Porque son mucho tiempo Y eso Así que agradezco mucho Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por comentar Quisiera elegir más comentarios Pero son muchos Son 70 y pico Y el video duraría mucho Así que eso Y prometo Leer más los comentarios Leerlos más Y muchas gracias Hasta luego Y cuídense Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!